Necesitas paciencia, disciplina, la habilidad de tomar tus pérdidas y de afrontar la adversidad sin volverte loco. Esa era una de las frases de Charlie Munger con respecto a qué es lo que se necesita para ser un inversor exitoso. Y 2022 verdaderamente fue un año en el que los inversores alrededor del mundo fueron puestos a prueba. El mercado colapsaba, mientras que veníamos saliendo de una irracionalidad en 2021, en donde empresas que no estaban generando absolutamente nada de ingresos podían valer miles de millones de dólares. Tuvimos un 2021 en el que las criptomonedas y los NFTs eran la moda, lo que todos estaban platicando. Compañías inclusive pensaban en poner capital en estas monedas, en estas criptomonedas. Y 2022, lejos de ser un año tranquilo, fue un año en el que además se generaron expectativas, expectativas para este 2023. Fue el año en el que se tuvieron la mayor cantidad de expectativas por parte de analistas, pero también de directores, de CEOs de las empresas más grandes del mundo, de que iba a llegar una fuerte recesión en 2023. Esa recesión no llegó. No solo eso, sino que estamos terminando 2023 y no hay tantos analistas como lo sabía en 2022 esperando una recesión para 2024. De hecho, la Fed nos está comentando que ellos no ven una recesión y esto el mercado se lo ha tomado de una manera bastante positiva. ¿Qué es lo que nos dijo la Fed frente a qué están reaccionando y qué es lo que está pasando con la inflación? ¿Qué es lo que está manteniendo las tasas de interés elevadas? Además de que probablemente no lo sabías, pero el Dow Jones está en máximos históricos una vez más y el S&P 500 está a tan solo 1% de llegar a estar en máximos históricos. Ahora sí, vamos a cerrar 7 semanas consecutivas del mercado recuperándose. Inversionistas, la inflación en este último mes se reportó en un 3.1%, en línea con lo que se esperaba. Y la inflación de mes con mes fue de 0.1%. El Core Inflation fue de 4%. Se vuelve a repetir el mismo ritmo de aumento en los precios. Y un 0.3% mes con mes en Core Inflation. Que el Core Inflation lo que hace es eliminar los puntos más volátiles que son la comida y la energía. De hecho, la energía cayó a comparación de hace un año en un 2.3%. La gasolina cayó en precio en un 6% a comparación de hace un año. Y la comida subió ligeramente en un 0.2%. Ahora, claramente el mercado subió gracias a las buenas noticias de la inflación. De que estamos en línea con lo que se esperaba. Pero no fue por eso que toda la semana fue positiva. Fue por los claros comentarios que dio Jerome Powell este miércoles. Y que revelaba la perspectiva que tiene la Fed de ahora sí empezar a hacer recortes de tasas de interés este próximo año. De hecho, la Fed tiene expectativas de que en 2024 se cierren con las tasas de interés en un 4.6%. A comparación del 5.5% que se esperaba que tuvieran a final del 2024 hace tan solo unos meses. Entonces, la Fed no necesariamente está cambiando su rumbo, pero sí sus expectativas. Lo que el mercado está descontando gracias a esto que está sucediendo. Es que la Fed vaya a recortar las tasas más de lo que dicen hasta en un 1.25% en este 2024. Y es que el mercado se tomó esto con bastante euforia. Pero en realidad, este reporte inflacionario o esta junta que tuvo la Fed no ha sido como otras. Esta ha tenido un conjunto de información bastante positiva para los mercados. A diferencia de en otras ocasiones que o la inflación venía por debajo de expectativas y la Fed era muy negativa. O la inflación estaba un poco por encima. La Fed se mantenía no tan negativa para no alarmar tanto a los mercados, pero se mantenía igual negativa. Esta vez no. La Fed nos dijo que van a esperar recortar tasas, cosa que anteriormente no esperaban. Nos están mencionando que no ven una recesión acercándose. Y además, se le preguntó a la Fed o se le preguntó a Jerome Powell si esperarían a que la inflación llegue a estar en el 2% para empezar a recortar las tasas de interés. A lo cual Jerome Powell dice no. Vamos a tener que recortar las tasas de interés bastante antes de que la inflación esté en ese 2%. Dando también información de que no quieren presionar a una recesión, nos dicen una vez más el soft landing, que lo habían dejado de mencionar. Esa idea de soft landing se había dejado de pensar, pero ahora regresa. Y este soft landing se ve más probable que nunca. Se espera que la Fed vaya a estar lista para poder incentivar a la economía de ser necesario, porque no quieren ver una recesión. Recordemos cuál es la responsabilidad de la Fed. Mantener estabilidad en precios y un desempleo bajo. Su responsabilidad no es el eliminar la inflación, tampoco es el aumentar el desempleo, el generar una recesión. Simplemente estabilidad en precios y el tener un desempleo bajo. Cosa que van a tener que hacer o cosa que van a tener que intentar hacer jugando con la tasa de interés una vez más. Pero a la baja en lugar de a la alza. Y esto lo vemos reflejado en la proyección económica que acaba de publicar la Fed una vez más. La actualización es que esperan tener el PIB de los Estados Unidos o el crecimiento del GDP de los Estados Unidos en un 1.4%. Además de esto, esperan que aumente ligeramente el desempleo a un 4.1%. Recordemos que en estos momentos el desempleo está en un 3.7%. Sin embargo, la Fed sigue bajando las expectativas de dónde estaría el desempleo. Y el Federal Funds Rate o dónde van a estar datos de interés es en el 4.6%. Esa es la expectativa que ellos publican. Y una de las preguntas que ha estado surgiendo con mucha fuerza debido a las expectativas que los bancos han estado compartiendo. Que podríamos hacer un video completo sobre las expectativas de los bancos. Que esperan la mayoría de ellos que el mercado vaya a terminar más abajo en 2024 de lo que está cerrando este 2023. Lo que quiere decir que probablemente un año más no vayamos a ver máximos históricos. O que los máximos históricos no se vayan a superar por mucho tiempo. Sino que vayamos a volver a tener un mercado con una corrección. Sí, esa es la expectativa de los bancos. Que recordemos, los analistas salen a decir muchísimas cosas. Pero con esto llega la pregunta. ¿De cómo es o por qué sería que las valuaciones de las empresas podrían subir? ¿Dónde va a estar o de dónde va a venir ese dinero? La economía no está bien. ¿Cómo justificas que la bolsa pueda subir más? Y la justificación es bastante sencilla. Si volteamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Actualmente los bonos a 10 años de Estados Unidos. El yield que están ofreciendo. Si tú quieres ir a comprarlos en el mercado en estos momentos. Está rondando el 4% o un poco por debajo del 4%. Mientras que hace tan solo unos días estaba rondando ese 5%. ¿Y qué es lo que quiere decir que los bonos estén rondando ese 5% o ese 4%? Y es que si queremos ir a ver dónde está parado el dinero. Dónde se encuentra el dinero en estos momentos. Podemos voltear a ver los Money Market Funds. Que son fondos los cuales están ofreciendo aproximadamente un 5% de rentabilidad. A tu capital. Al capital que tienes en estos Money Market Funds. Y se encuentran, de acuerdo a la información del tercer trimestre de este 2023. Con aproximadamente 6 trillones, en inglés. 6 trillones de dólares. Ese capital, cuando las tasas de interés empiecen a bajar. Va a buscar rendimientos más altos. Va a buscar una inversión en riesgo. Es lógico pensar que los bonos van a seguir siendo importantes. Los Money Market Funds van a seguir siendo importantes para el capital en general. Pero no de la manera en la que lo habían estado haciendo anteriormente. Recordemos que estamos con tasas de interés altas a comparación de los últimos 20 años. Y es por eso que en estos momentos es tan atractivo tener tu capital en un Money Market Fund. Pero si la pregunta que tú tienes, como muchos otros tienen, es. ¿Hay suficiente dinero como para poder subir la bolsa aún más? La respuesta es bastante sencilla. Con lo cual creo que podemos responder. Que mientras la renta fija sea cada vez menos interesante. Porque las tasas vayan a bajar de acuerdo a la expectativa que publica la Fed. La inversión en riesgo, la inversión en la bolsa de valores u otros activos. Se va a volver cada vez más atractiva. Porque quieres ir a buscar un rendimiento positivo por sobre la inflación. Sí, también podríamos mencionar información negativa. Recordemos, la economía de los Estados Unidos está manteniéndose estable. Pero no es que esté en el lugar más saludable en el que se haya encontrado. Ya que, por ejemplo, los ahorros en los Estados Unidos están en un nivel por debajo a lo que estaban en 2019. Por debajo a lo que estaban en 2018. En 2018, 2019 y al inicio del 2020 se encontraba en un ritmo de ahorro de un 5%. La persona en los Estados Unidos ahora están ahorrando aproximadamente un 3.8% de los ingresos. Bastante menos si lo consideramos de manera absoluta. Por lo cual, sí, la economía de los Estados Unidos que continúa desarrollándose. Que continúa habiendo más consumo de lo que tenía hace un año. Probablemente no lo va a continuar logrando al mismo ritmo. Pero la Fed está lista para poder mantener al mercado tranquilo. Ya nos lo ha mencionado. No van a esperar a que la inflación llegue al 2%. Sino que antes de eso planen empezar a recortar tasas. Y la recesión, bueno, ellos no es algo que quieran ver. Entonces, así como en 2020 ellos fueron a incentivar el crecimiento en el mercado. Lo podrían volver a llegar a hacer a una medida mucho más tranquila, mucho más baja. Para no volver a tener el riesgo de poder causar una inflación como la causaron en 2021, 2022. Y actualmente seguimos viendo los estragos de lo que pasó por lo que hicieron ellos. O cómo manejaron ellos la situación en 2020. Y cómo fueron muy lentos para empezar a subir las tasas de interés. Entonces, inversionistas, no todo es perfecto. Pero el Dow Jones está llegando a máximos históricos. La Fed se está manteniendo mucho más tranquila que antes. Y está del lado de los inversionistas como no había estado hace dos años. Desde diciembre del 2021. Entonces, muchas cosas por las que estar optimistas. Y una clara victoria hasta ahora para las personas que se mantuvieron invertidas a lo largo del 2023. O que no vendieron sus acciones a finales del 2022 y a principios del 2023. Que fue algo bastante popular. Entonces, la bolsa no es el lugar más popular para invertir en estos momentos. Pero cuando empiece a llegar el optimismo. Cuando se empiece a escuchar máximos históricos una vez más. Cada vez sea más importante. Bueno, ahí es cuando podremos o podríamos esperar que vuelva a haber algo de popularidad por ese rubro. Inversionistas, ahora sí. Hasta aquí les dejo este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!